La activista sueca Greta Thunberg participó la tarde de este viernes en una manifestación convocada en Londres por diversas organizaciones medioambientales para protestar contra la financiación a los combustibles fósiles, a dos días de que comience en Glasgow, Escocia, la cumbre del clima de la COP26. En la protesta, que tuvo lugar frente a la sede central del banco Standard Charity en la capital británica, participaron decenas de manifestantes de organizaciones ambientalistas como Climate Justice, Fridays for Future y Young Climate Warriors. Que hagan algo más allá de su greenwashing. Hemos estado en contra de Standard Charity desde el año pasado y hemos hecho campañas digitales y es nuestra primera vez como Fridays for Future presencialmente en una manifestación contra ellos y esperamos que ahora sí tomen acción verdadera y dejen de invertir en los combustibles fósiles. Thunberg, de 18 años, llegó una hora después del comienzo de la protesta, lo hizo en coche y acompañada de varias manifestantes, y abandonó el lugar minutos después, escoltada por miembros de la policía debido a la presión mediática. Momentos antes de la manifestación, la activista publicó un tuit donde decía, Semana de protesta escolar 177, estamos hoy frente al banco Standard Charity para pedir que dejen de financiar la destrucción. A partir de este domingo, líderes mundiales y representantes de organismos e instituciones de todo el globo se reúnen en Glasgow para tratar de acordar medidas que permitan cumplir los objetivos climáticos marcados en el Acuerdo de París. Estos petits ... ¡Gracias!